¡Qué angustia! ¡La pistola antigravedad! ¡Dásela, Doc! Mira, Gordon. Doc se alegra de verte. Se nota. Bueno, Doc, ve a por el monitor para conectarnos con mi padre. Debe de estar muy preocupada. Creía que no te iba a encontrar. Bortigao. Luego, Doc me desenterró. De verdad. Muy raro. Será mejor que... ¡Papá! ¡Llevamos horas buscándolo! Cuando le diga que estás aquí... ¡Venga! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás ahí? ¡Alex! ¡Alex, responde! ¡Espera! ¡Hay muchas interferencias! ¡Eh, Doc! ¡Ayúdame con esto! ¡Vale! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Para ahí! ¡Ya está! ¡Papá! ¡Alex! ¿Dónde estás? ¡Oh, cielo santo! Dime que has salido de la ciudad. ¡No! ¡Aún no! ¡Pero escucha! ¡Le tenemos! ¡Tenéis salir de la ciudad! ¡La ciudadela podría estallar ya mismo! ¡Me temo que lo hará sin duda alguna! ¡Los sensores remotos indican que el proceso se acelera a una explosión de energía! Y se... ¡Papá! ...¿Quién se encuentra en las inmediaciones que verán expuestos a unos... ¡Papá! ...Ostos efectos son imposibles de predecir los daños causados a las células... ¡Kleinem, para! ¿Papá? A Eli, lo siento, pero no hay motivo para alarmarse, ¿no? Alex ya no corre ningún peligro o riesgo. La Ciudadela. ¿Qué? ¡Dios mío! Pero no hay tiempo. El núcleo está a punto de explotar. No hay forma de alejarse a no ser que... Bueno, solo se puede retrasar la reacción si intervenimos directamente en el núcleo. ¿Qué? ¿Entremos? Sí, en el núcleo. Pero es demasiado peligroso. La cámara estará llena de radiación. Bueno, tú tienes el traje. Si conseguimos entrar en la Ciudadela, sí que podríamos... ¡Alex, no! ¡Pero papá! ¡Isaac, hazla de traje! ¿A más ciudadanos? Podemos hacerlo, papá. Vale, Alex. Vale, vale. Pero prométeme... Prométeme que no correrás ningún riesgo innecesario. Lo prometo. Te quiero. Yo también te quiero. Me traeré por ti. Tranquilo. Nos vemos pronto. Tranquilo. A ver si podemos entrar en la Ciudadela por algún sitio por aquí. Dog, ¿me quieres ayudar? Gracias. Venga, recoge todo y nos vemos en el otro lado. Oh, tú primero. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tardó? ¡Dog! ¡Dios mío! ¡Dog! ¡Dog! ¡Dog, estás bien! Gracias a Dios. ¡Vaya susto! Ahora no te vayas. Y busquemos un camino. No me puedo creer que ahora intentemos volver. Vamos a sudar sangre. Bueno, Dog. ¿Cómo lo ves? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Vale, Dog. No sirve de nada. Tiene que haber alguna manera de pasar. Pero, ¿cómo? ¿Crees que no? ¿Dog? ¿Qué? ¡Dog! ¿Qué estás...? Creo que a Dog le falta un tono. ¡Cuidado! ¡Dog! ¡En serio, ha faltado poco! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Cómo lo eché en los vasos? Bueno, no irás en serio. Bueno. Gordón, a menos que tengas una idea mejor, él es el robot y él decide. ¿Sabes lo que harás? Ajá. Quiero que salgas tranquilo, más rápido que puedas. Te alcanceremos, tranquilo. Vale, vale. Te echaré de menos. No te preocupes, güey. Nos vemos. Al asiento de pasajeros. Prepárate. Antes de que... Vale. Cuidado. Espera. ¡Guau! ¡Guau! ¡Buen tiro, Dog! ¡Vete, Dog! ¡Vamos! Todo va a ir bien. Vaya. ¿Ahora qué? ¡Guau! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Bajémonos cuanto antes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Todo está destrozado! ¡Suscríbete!